¡MURO CÁCTROS! ¡MURO CÁCTROS! ¡MURO CÁCTROS! Hola a todos, este video es para dedicarle un feliz cumpleaños a mi amigo Alejandro Sergio Verón Hice algo para tu cumple, aquí va, disfrútalo Alejandro Sergio Verón El Iluminado 7 hambriento, el Iluminado 7 compro pizzas, el Iluminado En fin, venga Corporación08 subamos a esta mierda Bueno ya está empezando, hasta ahora es aburrido Que divertido Espero que esos putos me paguen los 5 dólares que me prometieron sin subir a esta cagada No debí haber comido toda esa carne con mucha mayonesa Creo que voy a tener una erección Me está saliendo sangre de la oreja Me quiero bajar puta madre XD XD Ay mierda, por lo menos hizo una pausa Si, pero ese puto que está controlando la maquina nos dejó suspendidos en lo más alto Y con lo que yo le temo a las alturas Todo es culpa tuya Alejandro ¿Y yo de que carajo tengo la culpa? Aclaro yo di la dirección de donde vivias, pero me importa una mierda tus opiniones Mis testículos están cambiando de lugar Nooo, va a dar un infarto ¿Eh? XDXPXPXPXPXPXPXPXPXPXPXP Te moriste corporación 08 Pero no importa, te resucitaré cuando esta mierda pare Mierda Ya no siento la cabeza, ninguna de mis dos cabezas Nooo Ya está parando, ahora voy a resucitar a corporación 08 Mierda Alejandro, era necesario la respiración boca a boca Ya cállate Eres un hijo de puta Vete a la mierda, no me importa si se ve mal la imagen, te borraré de ella Oye Alejandro no se me ve, pero puedo seguir hablando, ¿no quieres ir a comer un sándwich? ¿Eh? Bueno, vayamos a una mesa ¿Qué sándwich tan extraño? No sé si comerlo No te preocupes, lo hizo mi hermana, está mortal Bueno, que desgracia podría pasarme si como un sándwich Pero mejor le doy una mordidita para ver que pasa Ay mierda, ¿qué he hecho? Le iba a decir algo a mi amigo antes de que se desmayara Inocente palomita, XDXPDDD Oiga doctor, ¿cómo estás? Estoy muy bien Gracias No hijo de puta, me refiero al moribundo que está atendiendo usted Me temo que está en un coma, pero no cualquier coma Este tipo de comas en donde solo está durmiendo y tiene sueños No importa cuanto trates de despertarlo, no podrás Ya que con la satisfacción que tiene ahora el cuerpo no responde ¿Lo que me quiere decir es que está teniendo un sueño húmedo? ¿Eh? Si si así lo quieres llamar Oh, pobre de Alejandro, quedará así por siempre A menos que, con los testículos de dragón, perdón, esferas de dragón, agudarte el 99 puro a Alejandro Ay, 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 que, que, ¿dónde? ¿Eh? Nooo, ¿por qué me despertaste imbécil? Mierda derramé mucho aceite ¿En dónde andaba? Así, pendejo, me las pagarás por todo lo que me hiciste Desde comer ese sándwich envenenado hasta de haberme despertado de un sueño egópico Juro que desde este día me dedicaré a hacerte la vida imposible A menos que... Con las esferas de dragón, agudarte el 99 hizo olvidar la venganza de Alejandro y se volvieron a hacer amigos ¿Pero qué estúpides? Waaaaaah, aaaaaah, mierda, aaaaaah, estoy trancado, no puedo cagar bien A menos que... Con las mierdas de dragón, agudarte como se llame, pidió el deseo de cagar bien Mierda que utilizan las esferas del dragón hasta para cagar ¿Te dijo por qué estás aquí? Estoy aquí por, pederasta y zoofílico Hola caballeros, las reglas son simples, gana el primero que se corte la pierna, el otro será cogido por un negro pijudo, hasta morir Aquí tienen sus herramientas, cada uno puede elegir que usar Me agarro la sierra, con esto me podré cortar la pierna más rápido que Alejandro Yo una vez hecha la elección ya no se podrá usar otra herramienta, así que Alejandro, parece que Kevin te cago, solo queda la banana, el destornillador, y el tenedor ¿Cuál eliges? Mierda, entonces elijo el destornillador Deben saber que, oye oye no me robes el iPod que me costó comprarlo ¿Te costó comprarlo? ¿Que acaso no eres millonario? Claro que no soy rico, que no ves lo sucio que está este lugar, ni siquiera tengo personal de limpieza porque los mate a todos Gasto mucho dinero cada vez que hago un juego, y ahora en vez de poner una grabadora fea, puse un iPod pero usted es millon Oh vaya, que detallista es Sawa al poner un iPod Mierda, este televisor chino ya se está echando a perder otra vez, que hijo de puta ¿Acabar todo? Que alguien se corte la pierna ya o los mataré a los dos Hasta luego Esto va a doler, pero si me corto la pierna primero que Alejandro, a él lo van a matar XD Además no tiene oportunidad, yo tengo una sierra con dientes oxidados, y él, un destornillador Que no tengo ni idea de como se va a arrucar la pierna con esa mierda XD Listo, ya está Vaya Pero que mierda ¿Cómo te cortaste la pierna tan rápido con ese destornillador? Pues que no ves que soy un maldito robot de mierda, debo darte las gracias, si hubieras elegido el destornillador, ya no iba a haber esperanzas para mi, y hubiera muerto, me salvaste la vida Pero dijiste mierda cuando te quedaban esas tres herramientas Es que era una mierda de alegría Bueno, creo que tú pierdes Y ahora me voy de aquí Ah, Kevin, creo que vas a necesitar esto ¿Qué? ¿Por qué me das esto? Bueno, al menos no me corté la pierna Ups ¡Qué mal! Por favor no se rían de que ando en un triciclo XD 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 ¡Mierda! En fin, Alejandro has ganado tu libertad Ahora vayamos a jugar Mortal Kombat vs DC Universe No puedo creer que tu hijo no sea fan de Alejandro Sergio Marón, ni siquiera se suscribió, ni acepto solicitud de amistad, me comenta. No hay nada de malo en eso. Pues si está bien hacer eso, yo voy a decirle que me voy a desuscribir. Hola, ¿quién habla? Hola jefe, soy Loomar y quiero decirle que mi hijo no suscribió a su canal y que soy un analfabeto sin sentido en la vida, por eso me voy a desuscribir, hijo de puta. Homero, Alejandro no puede ver que llevas el ojo. Eso significa que... Muéstrame tus pelotas. Acá las tienes xD. No, ojo puta, me refiero a tus genitales. Contemplar mis bolas de metal, en honor al metal. O de robot de mierda, porque no te vas a un mecánico. Bueno, ¿qué has estado haciendo con esto últimamente? Pues. Toma mis testículos explosivos. Testículos explosivos. ¡Mierda! Te vas a morir, dale rey, ajajaja, con salvación de mis testículos gajajajajajaja. ¡Adiós! ¿Y eso fue lo que pasó? ¿Cómo? Si no me dijiste nada. Eres un pendejo, y crees que puedo leer la mente maldito subnormal. Pero, a ver si te puedo curar en la sala de operaciones, así que vayamos allí. Wow, que bueno. Hoy por fin es noche de brujas sojado win. Y he invitado a unos amigos para que la pasemos de puta madre cadáver. Así que dejo la puerta abierta para que entre. Wajajajaja, acá llegó el master, wajajajaja. Sin tu permiso paso a tu casa, igual recibí tu invitación, soy la polla con cebolla. Hola garacapo11. Te voy a decir que vamos a hacer después de que llegue todos los invitados. ¿Y a quién más invitaste? Pues a Corporación 08. Y a Leofull. ¿Y qué pasó con Aderrey? Eje, pues le deje una invitación especial, xddd. Ajajajaja, ese pendejo de Alejandro me invitó a pesar de que lo he plajeado un montón de veces xddd. ¡Qué pendejo! Hola, aquí estoy. Ah, ¿pero qué es esto? Joder, un intrudor. Ven al equipo resquetonero, pongan resquetón y maten a ese robot de mierda. No joder, no me hagan nada, nooo. Ahora, les voy a decir que vamos a hacer para que este Halloween sea bien chala. Nos iremos todos al cementerio y estaremos ahí un rato hasta que nos aparezca algo. ¡SUS MADRAS! Estás re loco. Sí, Jorpi tiene razón, es una locura, todavía de las cosas que dicen del cementerio, yo mejor paso. No sean mágicas. ¿Acaso les paso algo en el cementerio? Así que, si quieren ver que si los fantasmas existen, hay que ver para creer, por eso vamos, o los mato malditos hijos de puta. Joder, se me hace que esto es un secuestro. ¡Cállate mierda! Que esto no es un secuestro, y para demostrarlo te voy a cortar un dedo y lo enviaré a tus familiares para que sepan que estás bien. Ven para acá, y no grites. Guau, déjate de mí, nooo, espera, eso no es mi dedo, es mi brazón.